Entonces, nos vamos a ir al partido de Pilar, pero puntualmente a Presidente Derqui. Allí quedó inaugurado, en realidad se está trabajando en la reforma, de un nuevo centro de internación. Todo esto para, obviamente, esta pandemia, después va a continuar, obviamente, abierto, tema coronavirus. Allí estuvo Federico Achaval, que es el intendente de Pilar, acompañado de Daniel Goyán, el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Mirá. Nos pusimos en conjunto con la Provincia de Buenos Aires, con el ministro Daniel Goyán, con el gobernador Axel Kicillof, a trabajar día y noche para terminar esta unidad de terapia de internación para Presidente Derqui. Nosotros sabemos que, independientemente de las cantidades de camas, independientemente de las camas de aislamiento, lo que uno tiene que estar preparado es para tener un sistema que pueda responder frente a una crisis. Y en Pilar nos hemos puesto a trabajar en ese sentido. Esto era una tapera, estaba todo abandonado. Y hoy estamos a poco que esto se transforme en otro centro más, que va a ser un centro de salud, pero que hoy, obviamente, por el tema de la pandemia, lo vamos a tener afectado a lo que es el dispositivo COVID. Estamos trabajando día y noche con todos los intendentes, con el gobernador, que nos dicen, recorran, vayan, miren, acompañen este esfuerzo. Cada vez que uno viene acá, encuentra a los municipios mejor organizados, los comités de crisis, los sistemas de alarma. Esto funciona cuando hay un sistema atrás que está preparado justamente para cuidar la vida y la salud de los pilareses.